El cartel está al aire, 7 de la noche, 20 minutos, bienvenido, bienvenido, se acaba de conectar con nosotros. Es jueves, es 8 de septiembre y aquí está Polo Urrego, Giovanni Tres Palacios acompañándolo. Oiga, muchas gracias a usted por enviar huesitos de marrano. Puede seguir enviando como nota de voz su huesito al siguiente número de WhatsApp, me lo recuerda, Paul, por favor. 311-545-9729. Ahí, usted mande la nota de voz, eso sí, por favor, cuando grabe la nota de voz, bájele el volumen a su radio. Y así se va a oír bien, porque si no me oigo yo de fondo y no se oye un carajo. Bueno, abrimos líneas. 601-288-418 para que usted nos pida una canción retro. Nos puede también, hombre, poner su queja. Hoy en día usted se queja de muchas vainas, ¿de qué se queja usted? Entonces, oiga, me acaban de dar otra información, otra extra. ¿Es extra o fake news? No, esto es un extra, esto es un extra. Ahora, dice, me escribí acá, no, me escribí acá, no, me escribí acá, se me pilla a lobos. Murió Mauricio Cantero, el cantante de Nanitos Verdes. Marciano Cantero. Busque, busque, busque ahí. Vamos a confirmar todo esto ya mismo. La información inmediata en el cartel. No, nos va a tocar poner canción de Nanitos. Ay, no jodas. Sí, señor. Sí, señor, mira, aquí está la información. Sí, señor. Marciano Cantero, el cantante de los Nanitos Verdes. Ay, no jodas. Dice que había sido operada de emergencia y le extirparon un riñón y parte del vaso. Ah, 62 años. Esos manes estaban haciendo una gira con hombres G, Daniel. Brutal. Claro. Brutal. Y los conciertos buenísimos, los videos, ver uno al famosísimo David Sommer, el cantante, el vocalista, hombre G, con sus canas, todas esas dos bandas, una berraquera. Oiga, joven. Sí. O sea, 62 años. Pues hablábamos de la reina Isabel que iba para 100. Sí. Oiga, lo que voy a decir es no es chistoso. Qué mal es uno morir el mismo día de la reina Isabel, ¿quién le va a parar bola a uno? Uy, no, sí. No, 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 no. Pero aquí le paramos bolas. Sí, señor. Oiga, la noticia se puso hoy jueves en la noche. Según los primeros informes médicos, tuvo graves complicaciones, lo que le decía con el único riñón que le quedaba. Durante los últimos días hubo gran preocupación entre sus fans y muchos mensajes de aliento en las redes sociales. Oiga, yo crecí con enanitos verdes. ¿Sí? Los enanitos, claro, enanitos verdes. Los ahorita nombraba a los hombres de bueno, con hombres de con todo esto. Pero enanitos y enanitos verdes tiene un repertorio de música muy jue madre. ¿En serio? Sí, señor. Muy, muy, muy. Muy la esto, la esto. Ay, no, no, no. Ah, ¿qué tal esa noticia, bro? Se fue a hacerle un concierto a la reina Isabel. Tal cual. Allá va a estar la reina Isabel y debe estar saliendo en el túnel diciendo, ¿y usted qué? No, pues yo le puedo cantar a un unito platica para pagarle. Con la guitarrita y las gafitas ahí el hombre. Vagando por las calles. Ah, qué buena canción. Mirando la gente pasar. La gente pasar. Oiga, no. Mira, abro comillas. Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, a todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. También quiero agradecer a la clínica de Cuyo porque fueron unos genios absolutos. Bueno, todo lo que hablan de la muerte del hombre, Enanitos Verdes. Yo me acuerdo de un álbum de Enanitos, se llamaba Contrarreloj, Si No Estoy Mal, sí. Sí, que eso fue, y ahí estaba involucrado Calamaro en una producción o algo y no me la estoy dando aquí el Meloman o nada, pero si no estoy mal, eso fue uno que los mandó, mejor dicho, a la popularidad. O sea, fue durísimo. Ahí venía, ¿se acuerda la canción de La Muralla Verdes? Sí, La Muralla Verdes, sí, señor. O no le tocó esa, sí. Es que hubo mucha música, hubo mucha música de Enanitos Verdes. Estoy aquí echándole cabeza a mi adolescencia. Sí, señor, lamento boliviano, eterna soledad. ¡Hijo de madre! Claro, oh, canción sota, no, 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 no. No, qué vaina, bueno, que en paz descanse, hombre, otro fallecimiento hoy. No, este jueves está muy chistoso, hermano. No, no, no. ¿Cuál vamos a poner ahorita, Enanitos? Pídala. Me acuerdo que en mi época, se acuerda la de, obviamente, la que sonaban todos los promes era la de Amigos. Ah, Amigos, sí, sí. Que después los de este Robonca con la de hoy. Sí, la de hoy, sí, señor. La de hoy, que ya era más, porque ya uno ponía la de, en la mente decían, ¿qué es esa canción? Esto fue un trama, caso de canción. No, no, Dani, en los proms ahora, que yo hago mucho prom, todavía suena. ¿Esta todavía suena? Sí, señor. Primero suena hoy, después suena esta. Yo pensé que ya los proms podían ir a alguna época Colombia o alguna cosa así. No, 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 suena esto al final de la fiesta, donde todos se abrazan. Yo lloran, ay, voy a ser tu amigo por siempre, no sé qué, todo eso. Uy, no, déjeme esa, ahorita la ponemos completa, que igual hablamos con los amigos. Que esa yo creo, esa canción, la madre si no unió generaciones. Obvio, sí, señor. O sea, yo creo que uno la pone y puede que llegue un centennial, esos que son ahora como extraterrestres, que puede que diga, no tengo ni idea quién es eso, pero he oído la canción. Uy, esa canción es una nota loco. Uy, esa canción me hizo yo, ¿qué es lo que sé? Bueno, en serio, pasemos el papo, weón, pasemos el papo. O sea, en serio, de verdad, a ver, tú sabes lo que es esa canción en el promo, uf. Y nos abrazamos con Nati, una locura, de verdad, weón. Tenga la lista, ahorita le damos play a la de Manitos, hombre, porque, ay, no, estamos acá. Noticia última hora, el cartel informando, muchas veces desinformamos, pero esta vez estamos informando. La gran mayoría de veces desinformamos. Mire, ya luego dice, claro, Lamento Boliviano, ¿se acuerda? Sí, claro que sí. El intro de esa canción, púscala ahí. El intro era, no más, era rapito que usted decía, qué tramacazo de canción. Sí, señor, ¿no? Y usted la ponía en las fiestas y a la medianoche la ponía uno y eso era un totazo. O que el que no sabe, dijeron, ay, pusieron el cóndor paso. No, 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 deberíamos dejar todas las canciones de Enanitos y no dormir. En homenaje. Podríamos poner cinco horas de canciones de Enanitos, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, no, no. Oiga, ¿sabe qué canción escuché hace poquito, Enanitos? ¿Cuál? Estaba entusado. No, a contar la historia. No, a esas historias mías son muy culas. No, no, no. Ya llamamos a Xavi. No, no, casi infiel, no, señor, porque no estoy cuadrado, hermano. Casi infiel es para igual, cachos. Busqué mi primer día sin ti. Uy, esa canción para el que está entusado me va a odiar, me va a detestar. Si usted está entusado, esa canción es... Uno cuando está entusado se pone el modo suicida, ¿no? Sí. Uno entusado debería buscar alegría, no, uno busca darse palo. No, no, uno es masoquista. Uno es masoquista, entonces, uy, no, esta letra, esta canción, deje un pedacito. Y uno la pone y al principio le dice, no, maldita sea, ¿qué le pasó a Dani? No, me echó la vieja con la que lleva, ¿cuánto? No, dos días. Entonces, solo fíjense, van a la oigo. No estoy acostumbrado, mi primer día sin ti, que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti. Cuando terminó el verano, todo parecía bien. Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. Que pronto te marcharía sin ninguna explicación. Canción sota. Daniel, no llore. Ay, no. Tranquilo, tranquilo, relájese. ¿Ya pasó? Eso ya pasó, Daniel. Oye, ¿y sabe qué fue noticia en el 2019? ¿Qué? Cuando Marciano Cantero grabó y presentó una canción junto a J Balvin y Bad Bunny. El peso, sí señor. Ahí, uniendo generaciones. Sí, señor. Mire, la noticia, y me voy al 2019, donde publicaron eso. El dúo lanzó el disco Oasis, ¿se acuerda? El disco con el que Anko, bueno, eso fue noticia. Lo llamativo es que en la canción, un peso, participa como artista invitado el líder de Aneto Verdes. Voy a buscar canción. Es esta. Esta podríamos ponerla. Sí. Para unir generaciones. Sí, sí. Unir a los enanitos. El cartel, el cartel de la mega está al aire. Oiga, un jueves rodeado de muerte. Muy duro. Bueno, lo que acaban de oír es a Marciano Cantero junto a J Balvin y Bad Bunny. Y estábamos poniendo la canción, la de un peso. ¿Pero por qué? Porque se acaba de registrar la noticia fresquita de la muerte del cantante de los enanitos verdes, que lo acaban de oír ustedes aquí cantando. Entonces, huepucha. Hablábamos de la reina Isabel, ahora enanitos, pues la voz. Y uno dice miércoles. Y mire que con Paul y Paul no me van a mentir, esta noche en el cartel paranormal, yo tengo parte del cartel planeado, que voy a hacer un live desde un lugar, pues, que no voy a, o sea, voy a poder mostrar la tabla ouija, voy a mostrar a unos muñecos y voy a estar en un lugar donde se cree falleció alguien. Pero obviamente, el que me está prestando lugar no va a ser el familiar ni nada. Pero mire, teníamos planeado hoy como oír historias de muerte, fantasmas, tabla ouija. Sí, señor. Y se mezcla todo esto de la muerte, ¿no? O sea, ahorita después de las nueve, usted tiene que conectar al cartel amiga al Instagram, que yo ahorita me voy a trasladar a un lugar donde estuvo la muerte presente y yo voy a estar ahí con la hueá. Y voy a estar contactando gente, todo el mundo, para que me cuenten historias de miedo, a través de Instagram Live. Pero mire cómo es la vida, ¿no? Habíamos planeado hoy con Paul la muerte y ahora la reina Isabel, Marciano Cantero. Oiga, y estaba aquí, como le decía, encontré la noticia del 2019, y la historia de esa canción fue muy chévere. Dice, había dicho Marciano, habíamos vuelto de gira y estaba acá en mi casa y me dijeron que llamó a alguien muy influyente del mundo de la música para pedir mi número. Al ratito me llamaron los dos juntos, Balvin y Bad Bunny, en videollamada. Y me dijeron, maestro, maestro, muchas gracias por hacer nuestra infancia más feliz. Tenemos una canción que no podemos terminar y creemos que la persona adecuada es usted. Qué bonito eso. Él dice eso, o dijo que eso le dijeron los reguetoneros. Quedó, abro comillas, quedó una versión minimalista que me gustó mucho. Si bien no los conocía personalmente, tanto Bad Bunny como J Balvin consumieron su música cuando eran, obviamente, chiquitos. Chavalines. Sí, sí, chavalines. Dicen, me invitaron porque presentaron el disco Oasis y la canción Un Peso fue la última del show. Habla también de estar cantando con ellos, todo. Y algo que es muy bacano, algo que dijo, las canciones son canciones sin importar el género o ritmo. Es una melodía en armonía. Sí. La misma canción Un Peso se puede tocar en otras formas y no pierde la esencia. Me encanta conectar con las nuevas generaciones, nuevas búsquedas musicales. Finalizó El Enanito Verde. Muy chévere. El Enanito Marciano falleció. Sí, señor. Igual que la reina Isabel. Un jueves. Bueno, aquí que hablamos tanto de lo paranormal, ¿no? La muerte, hombre, es una vaina que a todos nos va a tocar. Sí. El misterio es saber cuándo, cómo, dónde, ¿no? Qué vaina. Así como la reina, casi coronó el siglo entero. Sí. Casi corona el siglo por un poquitos años, cuatro añitos. Hay gente que se despide más joven. Y bueno, ¿qué se puede hacer? La muerte. Y ahí uno, el cartel paranormal de la mega. Después de las nueve, la muerte estará presente. Tendremos tabla ouija, muñecos, velas. Y usted podrá ver esto a través de nuestro canal de YouTube, a través del Instagram, el cartel de la mega. Podrá conectarse desde cualquier lugar del mundo, porque eso es lo que hago yo en el live. Traer gente que me cuente historias o recorra lugares. Si está usted en algún lugar, me acuerdo que la última vez que lo hice, alguien estaba precisamente por el World Trade Center en Nueva York, lo de las Torres de Melas, y transmitió desde allí. Y nos mostró donde los monumentos, el museo, entonces ese ejercicio es bien bacano. Si usted está en algún lugar paranormal, le pido el favor que después de las nueve, una a nuestro live, el cartel de la mega, y ahí pueda compartir su historia y todo. Pero mire, la muerte, la muerte está presente el día de hoy. Y nosotros, dice que con huesitos, o sea, este programa es una miseria. Dios mío. O sea, uno después de esto que, dice que huesitos de enanos, ole, no sean, no sean, no sean, no sean, no sean, hijo de, no, que me echan. No, 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 ¿quién puso eso en el libreto? No, 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 no. Usted, no, no, no. Dice que huesitos de reinas y enanos, no, no. Eso. No, no, no. Y lo peor es que un huesito de enano, ¿cuál? Un huesito de enano. De enano, lo corché, o huesito de enano. Huesito de enano, huesito de enano. Un enano, un enano. Tengo una libreta mágica, Daniel, donde tiene toda clase, toda clase de chistes. Va a llegar el club de fans de actores. Cualquier cosa, el que hace los libretos del productor del cartel. Sí, sí, sí. Aquí decía, renglón 12. Sí, señor. Chistes de enanitos. Sí, 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 es verdad, es verdad. Oiga, pero yo me sabía uno. Sí. A ver, a ver. ¿Qué pasa si un enanito sube un pie? No sé. Ah, no, se alza un pie. Y luego, ¿qué pasa si alza el otro? Pues se cae. No, no alcanzó a subirse al bus. No, no, no. No suena así, no, no, no. No, ese fue inventado. No, pues yo me sabía un enanito, maldita sea. Pero ese, yo tenía aquí en el libreta de enano. Me jodí. Qué corchada, huesitos de enanitos. No, sí, huesitos de enanitos. Colabórenos con los huesitos de enanitos. Bueno, pero es jueves. Oiga, iba a abrir las líneas, sino que llegó el extra, extra, extra. No, pero acá le tengo una llamadita ya ahí pendiente. Y no podíamos dejarlo pasar, hombre. Sí, sí, sí. Sí, la persona que está esperando ahí. Buenas noches. Sí, imagínese. La mega, ¿con quién hablo? Buenas noches, la mega. Habla con Alexandra. ¿Qué hubo, Alexandra? ¿Dónde anda usted? Malambo Atlántico. Uy, qué rico, calorcita. En Malambo Atlántico. ¿Y qué ha pasado en Malambo? ¿Qué me cuenta de Malambo? Uy, esto está bien caliente aquí con la cuestión de las extorsiones y las amenazas con los conductores de los buses públicos y eso, todo eso está muy peso esto por aquí. Qué mamera, muy caliente, mucha violencia. Qué pereza. Demasiada, demasiada. O sea, mucha inseguridad, uno no sabe ni para dónde ir, ni con qué momento uno salir, porque andan dando, vulgarmente, como uno dice acá en la costa, andan dando mucha bala. No sé quién, ni cómo, ni por qué, ni dónde, no sé. O sea, uno está inseguro aquí en esto. Con temor, pero con la gracia de Dios, ahí con cuidadito. Este país está muy inseguro. Me contaba hoy una amiga que es que salió de la casa, Paul. Salió de la casa, iba con la chupa esta de destapar el baño. Sí. Iba ahí con la chupa a destapar el baño cuando se le acercó un man. Sí, y le dijo, ¿qué? ¿Me da toda la plata o la chupa? Y le dije, pues chúpemela porque la plata no se la va a dar. Déjala y se ríe la bandera. No, no sean así, no se burlen de la violencia del país, por favor. No, no, sí, sí, es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Aquí, aquí, mi hijito, aquí, cerca a mi casa también, cogen y roban tal, sí, y come, ¿qué se llama? Y atracan a los conductores de los buses públicos. Aquí, eso es el pan de cada día y ese es el best diario. No, 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 qué vaina, qué vaina, qué vaina eso. Pero bueno, Alexandra, bueno, a cuidarse con mucho cuidado de Malambó. ¿Y a qué nos llama a poner? ¿Esa es la queja que quería poner o quiere anunciar su emprendimiento? ¿Quiere echar un huesito para relajarse? No, quiero saber el futuro de una relación. No, no, pero está... Ay, sí, ya cerrado. Oye, el brujo está descansando. ¿Le va algún huesito? Hoy estamos de huesitos de quejas de emprendimientos. Échese un huesito. Échese un huesito, un huesito. Pongámosle humor a la vida, ya que hay tanta violencia. A ver, échese un huesito. Ay, yo sí soy mala, guachagüeso. No importa, no importa. No, nosotros somos perversos, tranquila, no me preocupe. Ay, obvio, quería que me hiciera el favor. Bueno, bueno, hoy sí estoy mala. No me acuerdo en estos momentos, pero... Oiga, las mujeres, o sea, las mujeres son de pocos chistes, ¿no? O sea, las mujeres, siempre que les digan, ¿cheche un chiste? No, yo no he hecho chistes. Nunca van a moteliar y nunca se echan un peo. Bueno, yo le voy a echar un chiste, Danielito. No. Sí, 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 déjeme. A ver. Vea. ¿Qué sale del cruce entre Thor y Elmo? ¿Entre Thor y Elmo? Sí. ¿Qué? El motor. Buenísimo. No, no, no. Válgame, está buenísimo. No, no, voy a ir con otra llamada. 601-288-4218. 601-287-9731. A ver, no, no. Alguien que ha hecho un huesito bueno. A ver, La Mega, buenas noches. ¿Aló? No, se payaseó esa llamada. No, no le digo la producción de este programa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola, La Mega? Sí, señor. ¿Con quién hablo? Con Cristian. ¿Qué hubo Cristian? Está aburrido, hermano. ¿Qué le pasa? No, es que estoy aburrido. He echado un huesito de marranos. Echa a ver su huesito. Representando a qué ciudad, a qué pueblo, a qué vereda, a qué barrio. Al pueblo de Cúcuta, norte de Santander. Bienvenido, bienvenido. ¡Cúcuta! Cúcuta, hermano. Uy, los pastelitos de garbanzo allá en la acero y huevo. ¡Rico, Manuel! ¡Rico, Manuel! Y con roja. ¡Qué rico usted! Uy, toca volver a Cúcuta para dañar esa ciudad un rato. A ver, mi hermano, échese su huesito. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos no puede jugar en las dos torres? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le hace falta a las dos torres. Uy, mucho, uy, mucho, uy, mucho perro. Ah, ¿cómo la ve? Es que porque Estados Unidos no puede jugar en las dos torres. ¡Ole, no, no! Ah, ¿qué tal? Muchas figuras. Lo peor es que está bueno. Y lo peor es que es cierto. Es que ese me acordó cuando llegué a un puesto de empanadas que pusieron. Sí. Y decía las empanadas torre gemelas. Sí. Y yo, venga, señor, una preguntita. ¿Y las empanadas torre gemelas qué traen? No, esas vienen rellenas de carne. Uy, no. Uy, no, sean así. Este, este es el cartel de la mega.